Muy buenas tardes. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les damos la bienvenida al evento Migración en los tiempos del COVID-19. En este evento que contará con la participación de Luis Alberto Moreno, presidente del BID, Megan López, directora para América Latina del International Rescue Committee y Felipe Muñoz, jefe de la unidad de migración del BID, conversarán sobre los migrantes y las comunidades que los reciben durante la pandemia. Marcelo Cabrol, gerente del sector social del BID, actuará como moderador. Adelante, presidente Moreno. Bueno, muy buenas tardes a todos y quisiera iniciar por dar la bienvenida a Megan, a Felipe, a Marcelo, para hablar sobre un tema que realmente se ha convertido en un tema central de enormes repercusiones en toda nuestra región. Y es que nosotros durante años como región tuvimos latinoamericanos que emigraban o bien hacia Europa o a Norteamérica, pero no habíamos visto una situación de ver la cantidad de migrantes que en los últimos años han salido de algunos países latinoamericanos, caso Haití, por ejemplo, o Nicaragua y, por supuesto, más reciente Venezuela, a otros países de nuestra región. Algo de esto lo habíamos visto, por ejemplo, en algunos de los países más desarrollados de Sudamérica, como es el caso de Argentina, donde durante años llegaban allí peruanos, colombianos, bolivianos. Pero esto ha venido cambiando y los números, sobre todo, son realmente impresionantes en cuanto al crecimiento de migrantes cuando se le compara, como estoy seguro que Felipe Muñoz nos va a poder anotar, con el resto de migraciones que se han dado recientemente en los últimos años del Medio Oriente hacia Europa. A finales del año pasado, justamente, con David Bell Milliband, buen amigo, escribimos una columna juntos que publicó Newsweek. Y aquí, básicamente, compartíamos una convicción y es que el mundo no ha comprendido ni las dimensiones, ni las causas y el impacto de la migración a la que me hacía referencia anteriormente, intrarregional en América Latina. Hemos aprendido en el BID que las causas de esa migración son variadas. Tienen naturaleza, por ejemplo, relacionadas al cambio climático o a violencia dentro de los países. Por supuesto, a pobreza, que es el caso de muchas migraciones, digamos, de naturaleza económica que se dan, donde la gente prefiere arriesgar todo e ir a buscar un mejor mañana en otro país porque considera que en el propio no hay las oportunidades económicas o por razones políticas. Y creemos también que el tema migratorio se ha venido convirtiendo cada vez más en un reto central de desarrollo regional más que en una crisis temporal. Y aquí, obviamente, la acción conjunta de varios países es central. Y fue esto justamente lo que nos llevó a crear una unidad de migración en el banco hace ya más de dos años para abordar el tema de manera multisectorial, con el fin de incluir el tema migratorio en todos los sectores y a través de todos los instrumentos y áreas que tiene el grupo BID, tanto a nivel operativo como también para todo lo que es la parte de conocimiento sobre la cual hemos venido aprendiendo a medida que vamos viendo estos fenómenos desarrollarse. Y, por supuesto, con la llegada del COVID, estos temas solo se fueron agravando en la región y hemos visto como algunos migrantes incluso han regresado a sus países de origen, porque a pesar de haber empezado a construir una vida nueva en otros países, el COVID lo que hizo fue, como pasó con otra cantidad de situaciones, pues los que tenían los empleos más vulnerables los fueron perdiendo más rápidamente. Y me refiero aquí a gente que estaba en trabajos temporales, en, vamos a decir, en restaurantes o servicios turísticos, todos los cuales con los procesos de confinamiento tuvieron que ir reduciendo empleados y los primeros que sufrieron fueron justamente los emigrantes. Por supuesto que la inclusión en los programas de recuperación pospandemia, el banco lo que quiere hacer justamente es convertir toda esta experiencia en una opción de volver a recrear esas opciones de empleo y realmente que sirva estas migraciones para que se conviertan en un factor positivo y que dinamicen nuestras economías y agregue mucho más crecimiento económico. Es interesante cuando uno revisa la historia del crecimiento de América Latina, como por ejemplo, una parte muy importante de nuestro crecimiento se explica en cómo ese bono demográfico que teníamos, es decir, gente que, países que tenían en promedio la edad en su país de 25, 27 años, en la medida que todas estas personas fueron entrando al mercado laboral, esto fue ayudando a crecer la demanda agregada en nuestros países. Es por todo esto que realmente es una conversación fascinante, una conversación que tendrá mucho por hablarse ahora y hacia adelante, especialmente con las consecuencias del COVID y para conversar sobre este desafío, pues nos acompañan hoy Marcelo Carrol, quien es nuestro gerente del área social del BID. Está también con nosotros Megan López, quien es la directora de América Latina de IRC y por último Felipe Muñoz, quien es nuestro nuevo y flamante jefe de nuestra unidad de migración y quien estuvo al frente justamente de este tema observando muy de cerca la situación de entre Colombia y Venezuela, donde Colombia hoy en día prácticamente un 4% de su población, si no más, proviene justamente de Venezuela y todo esto pasó en un espacio de cuatro años. Por todo esto quiero darle la bienvenida a todos, agradecerles este tiempo y los dejo con Marcelo para que avance la conversación. Adelante Marcelo. Gracias presidente y bienvenidos a todos, bienvenido a la audiencia, un gusto tenerlos aquí. En el BID tratamos siempre de cumplir con lo que estamos publicitando, entonces el título de esta conversación era migración en tiempos de COVID y nos pusimos de acuerdo tanto con Megan como con Felipe de que empezaríamos desde esa reflexión para después pasar a temas más generales. Entonces, Megan, ¿qué es diferente de lo que teníamos antes? Pensando en la experiencia de IRC en todo el mundo, digamos, ¿qué es diferente en el tema migratorio en los tiempos de COVID? ¿Hay algo que se pueda decir sobre eso? Sí, muchas gracias. Sí, lo que vemos en tiempos de COVID es quizás por un lado un poco más desesperación porque tenemos mucha gente que han comenzado un viaje, una migración en base de una desesperación, que no ven cómo, cómo aguantar la situación actual que están viviendo. Y en esto yo propondría que quizás debemos considerar qué llamamos migración y qué llamamos refugiados. Porque muchas veces tenemos el costumbre aquí en América Latina de decir migrantes y entonces ponemos mucho que es una decisión que la persona ha optado para migrar. Yo he vivido en Latinoamérica mucho tiempo como migrante, de hecho. Y muchas de las personas de los cuales estamos hablando hoy son, más bien dicho, refugiados. Y cuando hablamos de la situación de COVID, lo que era antes, las dificultades que nosotros enfrentemos ya que eran los refugiados, los migrantes, o ya que era la infraestructura que quizás no puede responder a las necesidades actuales de las poblaciones, ni tampoco los refugiados. Todo está, está como multiplicado y multiplicado y multiplicado. Y las situaciones que están viviendo hasta las personas que están más o menos bien resultan en ser muy difíciles. Entonces nosotros sabemos que más aún para las personas migrantes. Lo que vemos a nivel global en cuestión de un impacto de COVID es que con la cierre de fronteras, muy buena técnica por la parte de salud pública, muy lógica, no pare la migración. Eso no significa que las personas entonces ven, ah no, en los de la frontera cerrada mejor me quedo. No, porque están viviendo la misma situación. Entonces lo que vemos es que el migrante, la migrante, el refugiado, la refugiada, están buscando otro camino. Y ese camino, ya que sea por troche, ya que sea por río, ya que sea por desierto, dependiendo de donde estamos en el mundo, sigue. Y esa es la gran preocupación de COVID, porque entonces perdemos un poco la vista de cuántas personas se están moviendo donde, porque ya no están donde podemos medir, ni tampoco están donde nosotros podemos aportar los servicios que estamos tratando de aportar para contestar a sus necesidades. De acuerdo. Megan, déjame hacerte una re pregunta ahí entonces. Yo podría entonces arguirte que en tiempos de COVID la emergencia de los gobiernos son múltiples, y sobre todo para sus ciudadanos. Entonces, si un gobierno dice estas son mis prioridades, es probable que el tema de manejo del tema de migración y refugiados termine siendo menos prioritario que antes del COVID. ¿Es algo legítimo decir eso? Sí, definitivamente. Perdón, estoy con un poco de problema de video, pero espero que me escuchan. Tranquil, te escuchamos bien. Sí, definitivamente. Porque el gobierno tiene que contestar las necesidades de su población, lo cual está sufriendo bajo COVID. Y el gobierno también tiene que hacer, cualquier gobierno, tiene que hacer decisiones por el bien de su población. Algunos gobiernos han sido muy eficaz en estos, y otros menos. Otros han sido muy eficaz en su respuesta por punto de vista de salud pública, pero no tan eficaz por punto de vista humanitario. No hay buenas, no hay como una solución excelente, no hay una solución perfecta en todo esto. Hay la mejor decisión que podemos tomar para asegurar el bien y el bienestar de la mayoría o la gran cantidad de la población. Pero lo que significa entonces es que el gobierno tiene que contestar el reto de COVID, los retos existientes que ahora están aún peor, y también los retos que representa una población migratoria. Buenísimo. Megan, voy a pasar la misma pregunta a Felipe con un poquito más de provocación todavía. Felipe, soy gobierno, ¿sí? Tengo el COVID. Tengo una cantidad enorme de prioridades que tengo que atender. ¿Cuál es el argumento, cuáles son los argumentos para todavía seguir manteniendo una atención a las poblaciones migrantes y de refugiados? Marcelo, gracias por el espacio. Y un saludo a Megan y a todos los que nos están acompañando. Mira, lo que yo diría es que esta pandemia no pide pasaporte. Y estos temas de salud son críticos. O sea que para un gobierno, francamente, el no atender a los migrantes le va a generar unas circunstancias en un tema que es transmisible mucho más complicado. Porque cuando la pandemia da, no le está diciendo a usted si es migrante o es nacional. Y en esa medida, uno de los grandes retos que están enfrentando los gobiernos en la región y obviamente en todo el mundo, pero ahora que estamos hablando de la región, es la necesidad de incluir a los migrantes en los procesos de salud en lo que tiene que ver con el COVID. Y lo propio pasa con el tema laboral que mencionaba el presidente Moreno. Y es decir, son muy afectados porque muchos de ellos, no todos, estaban en el mercado, digamos, informal, que por el confinamiento fue más afectado. Y por ello se hace necesario que para los procesos de recuperación se puedan incluir, incluso porque empiezan a afectar los indicadores de pobreza de los mismos países. Y mencionaría dos temas más que creo que son importantes en la etapa post-COVID, que son los requisitos sanitarios de movilidad. Una vez empiecen a reabrir las fronteras en la región, vamos a tener que trabajar, como muy bien lo hizo y tiene experiencia el banco cuando trabajó en toda el área de integración y comercio, de crear unos acuerdos y de ayudar a los países a que haya unos acuerdos para que los temas de pasaportes sanitarios y otros temas que se hablen permitan unos procesos de movilidad razonables que no miren a los migrantes. Y por último, cuidar, Marcelo, el tema de xenofobia. Cuando hay recursos escasos, como usted lo menciona, y esto es una realidad, pues obviamente hay competencia por esos recursos y los nacionales en algunos casos tienden a decir que el gobierno no invierta en los migrantes y por ello hay que hacer muchas campañas de entender que el mejor negocio para los gobiernos es generar una respuesta inclusiva porque, como digo, esta pandemia no pide pasaporte. Gracias, Felipe. Me llama la atención porque hasta ahora yo he llevado la conversación hacia el tema de gobiernos y la respuesta de los gobiernos, pero teniendo acá a Megan creo que vale la pena hablar un poco de cómo se trabaja mejor con la sociedad civil, cómo se puede coordinar mejor y cómo se pueden dar respuestas de políticas públicas. Entonces, Megan, primero, ¿cómo hacemos los que trabajamos en los organismos internacionales y en los gobiernos para aprovechar mejor las capacidades que ustedes tienen en IRC y en la sociedad civil en general? Y la segunda pregunta es, ¿cómo hacemos también para asegurarnos que podamos hacer mejores políticas con ustedes? Así que dale, Megan. No, buenísima pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que ver es un poco a lo que hablé antes, es que no hay unicornios. O sea, eso significa que ni nosotros como IRC, ni el gobierno de Colombia que ha hecho un excelente trabajo, ni el BID, no puede solucionar todo. Y entonces, eso significa... Megan, ¿nos escuchas? Megan? Creo que perdimos a Megan. No. Hola, Megan, ¿estás allá? Ahora te escuchamos con un poco de eco, pero voy a apagar mi micrófono para poder escucharte bien. Creo que he arreglado mis problemas tecnológicos. Adelante. No hay unicornios, entendimos eso. No hay unicornios. Ni en las computadoras, aparentemente. No, mira, no hay unicornios. Entonces, eso significa que tenemos que valorar y tenemos que aportar lo que podemos aportar cada quien. Eso significa que los roles de la sociedad civil son sumamente importantes y tienen que ser parte de la solución. Del sentido de que tenemos que ver cómo aportar cada quien, cómo no hacer una competición. Y cuando hay organizaciones grandes, y eso digo, viniendo del punto de vista de una organización bastante grande, no podemos pisar encima del importantísimo trabajo que ya se está realizando en campo, en las comunidades. Entonces, es girar un poco la perspectiva de cómo trabajamos, porque muchas veces pensamos en un aspecto de esencialismo, que cuando apoyamos a la sociedad civil, entonces le damos un dinerito y ellos tienen que hacer tal y tienen que reportar. Pero cuando es una crisis tan complicado y cuando hay situaciones de migración tan complicado, tan multifactorial, tenemos que ver entonces qué puede aportar cada quien. Hay un esfuerzo que lleva IRC, que es una plataforma que se llama Cuéntanos o Signpost a nivel global. Y esa es una forma para poder trabajar conjunto con las otras organizaciones. Y es simplemente brindar información. Que muchas veces nosotros sabemos que en los países de Centroamérica, por ejemplo, medio mundo tiene el número del coyote ya en el teléfono. Ya sabe cómo contactar. Pero de saber dónde yo debo ir, si soy mujer y tengo un problema de abuso en casa, o dónde debo ir si mi hijo necesita comida, ni idea. Entonces eso significa que nosotros tenemos un problema de propaganda. Y nosotros somos peores de los coyotes, porque ellos han podido hacer llegar la información. Y nosotros tenemos que también ver cómo hacer llegar la información. Y muchas veces es a través de esas avenidas comunitarias, de los sistemas ya existiendo, y de la sociedad civil, no pensando en las grandes, grandes internacionales, pero pensando en los locales. Megan, una re pregunta entonces ahí. Ok, tengo una plataforma, ¿sí? Tengo la información. Supongo que está accesible. Son todos supuestos. Después lo podemos discutir. Pero la próxima pregunta es, ok, entonces una vez que tengo la información y sé dónde encontrar el servicio, ¿cómo me aseguro de encontrar el servicio? Es decir, ¿cómo certificamos que estos servicios o estas cosas estén disponibles y aparezcan? Ya. Bueno, en caso de nuestra plataforma, que es lo único que podría comentar, nosotros validemos. Nosotros vamos a cada uno de los lugares que brinda el servicio, hablamos, hemos hablado con ellos en medio de COVID, mira, usted aún hace esto, pero de verdad, de verdad, de verdad, si van a llegar, van a poder realmente encontrar ese servicio. Y también abrimos una línea de chat por WhatsApp. Entonces, si no lo encuentro, o tengo alguna dificultad, sea lo que sea, puedo también chatear y decir, mira, eso sucedió, o esto necesito, o lo que sea. Es ver cuál es la tecnología que nos podría ayudar, qué es lo que la gente ya conoce, conocen WhatsApp. Entonces, no hace falta que construya otra cosa, hace falta que haga una evaluación de necesidades, una evaluación de las comunidades, y veo cómo contestar donde estén. Buenísimo, súper bien, gracias, eso es súper importante, el tema de validación, vamos a volver al tema de tecnología en un ratito, pero ahora le voy a poner un ratito a Felipe on the spot, para preguntarle, Felipe, vos estuviste trabajando en el campo, en el tema de coordinación de múltiples actores, para lograr propósitos coordinados, propósitos unificados. Entonces, ¿cómo se trabaja con sociedad civil, y cómo se coordina de la mejor manera? ¿Cuáles son las mejores lecciones que has sacado de tu experiencia? Yo creo que lo primero es entender que la mejor información, a veces no la tienen los gobiernos per se, para temas además que a veces son súbitos, y son grandes. Y por ello quisiera destacar dos temas, el primero, las asociaciones de migrantes, y la gente que está en la diáspora, que tiene muchas organizaciones, la debemos oír, y debemos saber qué es lo que ellos necesitan, y requieren en terreno, y a veces tienen mucha mejor información, que es importante atraerla. Segundo, el trabajo con la sociedad civil, para los temas de innovación. Yo quiero traer a colación, lo que está haciendo el banco, el grupo BID, porque en realidad es un esfuerzo del banco, de la unidad de migraciones, con BIDLA, que es el laboratorio de innovación, para quienes no lo conocen, que se llama Juntos es Mejor, y fue un concurso, para que la sociedad civil, hiciera propuestas innovadoras, para el tema en particular, de la migración venezolana, ha habido más de 2.000 propuestas, en la región, más de 600 proyectos, en preparación, ya más de 17, que han sido premiados, esto es un proyecto, con recursos de apoyo, de USAID, del gobierno, de los Estados Unidos, y ahí han salido, una serie de iniciativas, que van mejorando, el proceso, el gran reto, es cómo se vuelve eso, de una escala menor, o puntual, a una escala más grande, y en eso también, el banco puede ayudar, en eso trabajar, con las ONGs, como IRC, lo que permiten es a veces, hacer pilotos de proyectos, a una escala más pequeña, y si realmente funcionan, poderlos llevar, un poco más, a nivel de gobierno, yo creo que la riqueza, de la sociedad civil, es absolutamente vital, para enfrentar esto, desde los gobiernos, y nosotros ahora, desde el banco, poderlo hacer también, con ellos, y no solo está, la sociedad civil, de las ONGs, sino que está la academia, están varios actores, que pueden ayudar, a hacer de este, un mejor proceso, de un proceso, que le ayude, a los gobiernos, a manejar mejor, la situación. Gracias Felipe, Megan, la experiencia internacional, de tu organización, es algo que queremos, aprovechar en esta, en esta conversación, mucho, entonces te voy a preguntar, cuando ves la situación, en América Latina, y comparas, con lo que está pasando, en otras regiones, y las soluciones, que existen ahí, ¿cuáles son las dos, o tres, lecciones, o las tres experiencias, que decís, bueno, esto sería bueno, probarlo, o tratarlo, en América Latina, seguro que lo has pensado, y ya lo has hecho, así que por eso, te estoy preguntando esto. Bueno, antes que nada, diría que, tenemos que reconocer, que existe realmente, un crisis, en Latinoamérica, existe varios crisis, pero existe, un crisis migratorio, y el mundo, no ha contestado, o no ha valorado, el nivel de esta crisis, tanto, donde se lo ha valorado, en otros lugares, y no digo simplemente, porque ahí es mi enfoque, en trabajar en América Latina, pero realmente, los dólares, demuestran, si hablamos, por ejemplo, de Siria, y sabemos que, el desplazamiento de personas, están, van como, mano a mano, estamos aproximando, con, con el crisis de Venezuela, pero, no se ha contestado, con la misma respuesta, el mismo apoyo, al nivel global, si hablamos, de lo que se aporta, para cada, cada migrante, de Siria, vemos que, es alrededor de, como mil, mil quinientos, mil doscientos dólares, y mientras tanto, para cada migrante, de Venezuela, como 120 dólares, entonces, esa es una diferencia enorme, obviamente, no son la misma situación, estamos hablando, de guerra, y estamos hablando, de un crisis, por otro lado, pero, es una diferencia enorme, una de las cosas, que nosotros, hemos hecho, para migrantes, a nivel mundial, es apoyo en efectivo, eso es algo, que, ni un donante, no le gusta escuchar, porque, eso suena, como si fuese, que nosotros, vamos a estar, como tirando dinero, por las ventanas, pero, la realidad, es que, la gente, necesitan, sus necesidades, y es muy difícil, para nosotros, medir cuáles van a ser, cuando nosotros, comencemos nuestro trabajo, con, con apoyo en efectivo, adentro de la organización, había mucha gente, que decía, no, 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 esto no, no va a funcionar, y, tenían preocupación, que se iba a comprar, cigarrillos, alcohol, lo que sea, verdad, o sea, las preocupaciones, que siempre surgen, lo que encontremos, era súper interesante, si compraron cigarrillos, cuando estaban saliendo, de Grecia, y, inmediatamente, todo el equipo, como, ah, mira, justo, cabal, lo que nosotros, no quisimos pasar, está pasando, pero, de ahí, nosotros pusimos, en esta parte, de evaluación de necesidades, y fuimos para hablar, con todos los clientes, y para, para entender un poco mejor, y nos dijeron lo siguiente, mira, si llevo dinero, me lo roban, si llevo cigarrillos, yo lo puedo hacer creque, y puedo cambiar, para una noche, para dormir, o lo que sea, o lo puedo vender después, entonces, a mí me resulta mucho mejor, llevar los cigarrillos, esa es una muestra, que tenemos que valorar, la sabiduría, de la gente, que están en movimiento, simplemente, por ser migrante, por ser refugiado, no significa, que son gente, que han vivido, bajo una piedra, y están haciendo, decisiones al azar, están haciendo, las mejores decisiones, que puedan, viendo, cuáles son sus opciones, entonces, apoyo en efectivo, realmente, es un, es una herramienta, muy importante, eso es algo, que Colombia, ha sido un actor, muy proactiva, y, y muy abierta, pero, es algo que no, no ha sido, no ha sido aceptado, de la misma forma, por ejemplo, en Centroamérica, o en México, o en otros lugares, entonces, ese sería uno, ya, de una historia, muy larga para uno, pero vaya, entonces, uno, uno siguiente, que podría ser, es la importancia, de mujeres y niñas, nosotros sabemos, que cuando empoderamos, a las mujeres, ya que sea, para apoyo en efectivo, ya que sea, para educación, ese tiene un impacto, que, que tiene réplicas, que ayuda a toda la familia, ayuda a los niños, y levanta, la familia, y el, y el grupo familiar, y el último, que diría, y Felipe me ha escuchado, decir esto, en otras ocasiones, no puede ser, solo trabajo, no podemos hablar, solo de la parte económica, porque, si yo tengo, una experiencia traumática, y usted me dice, vaya, a trabajar, ¿quién cree, que voy a trabajar, tan bien? Todo lo que estamos pasando, en esta crisis, de COVID, estamos sufriendo, de cierta manera, yo sé, y estoy, en una situación, bastante cómoda, no estoy trabajando, siempre a full, o tanto como quisiera, y nos está pasando, a muchos, pero para una persona, que ha tenido que, que huir de su casa, huir de una situación, y está haciendo decisiones, lo que pueda, moviendo tal como pueda, no va a ser el mejor trabajador, y no es culpa de ellos, entonces, nosotros tenemos que ver, de la parte humanitaria, de la parte de desarrollo, de todos los donantes, qué más apoyo requieran, y tenemos que asegurar, que no somos tan miópico, en ver solo la parte económica, pero ver cuál soporte, se necesita, para poder aprovechar de ello. Megan, está bien, compro tu premisa, por lo menos las tres cosas, ¿no? Cash, mujeres y niñas, y no solo trabajo, ¿no? Compro las tres cosas. Uno de los temas, que hemos tenido, en América Latina, y creo que Felipe, puede atestiguar de eso, pero te lo voy a adelantar, y creo que vos lo has visto, muy bien también, es que, nuestra política, vis a vis migrantes, y refugiados, no puede ser mejor, y esto es una afirmación, que estoy haciendo yo, que la política, para gente que tiene, las mismas situaciones, económicas y sociales, en las comunidades, nativas, en las comunidades nacionales. ¿Cómo se hace, para juntar, estas políticas, y mejorar todas las políticas, a través? Ojalá. Ya, súper pregunta, mira, y esta es una de las grandes diferencias, si hablamos de América Latina, o si hablamos de Siria, y esta crisis que existe, donde están saliendo a Europa. No es que no existe pobreza en Europa, claro que sí, pero no existe la misma infraestructura, en Latinoamérica, que existe en Europa, para poder responder, a una cantidad aumentada, de gente con necesidades, de salud, por ejemplo. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Se tiene que, aumentar el base, para poder responder, a las necesidades, de las comunidades existientes, y también, las personas, quienes están llegando. Y, pondría la siguiente, el siguiente punto, también, las comunidades, quienes han quedado, han también, sufrido su trauma. Este parte de, y, no para exagerar, quizás, pero, somos, personas en Latinoamérica, yo diría que son, muy, muy resilientes, y, por ende, entonces, no reconocen, cuánto, les ha pasado, de poder seguir adelante, no ponemos una pausa, y decir, oye, mira, eso sí fue fuerte. Pero, ese trauma, que pasa, ya que sea guerra civil, ya que sea, otras, o las migratorias, ya que sea, desastre natural, tiene todo su impacto. Entonces, yo diría, tanto que necesitan, los migrantes, los refugiados, este apoyo, extra, además, de la parte económica, igual lo necesitan, las comunidades, receptores. Super. Felipe, te veía siendo así, con la cabeza. ¿Sí? Entonces, quiero una reflexión, sobre eso también. Se dice, se dice fácil, la implementación, es siempre, ciertamente difícil, ¿no? Claro, pero yo creo que, ahí es donde, el rol del banco, es absolutamente fundamental, por dos razones. La primera, porque tenemos que distinguir, lo que es ayuda humanitaria, de emergencia, con temas de desarrollo. Y, obviamente, hay muchas de estas comunidades, vulnerables, que migran, que necesitan ayuda humanitaria, de emergencia, y hay una serie de agencias, de Naciones Unidas y ONGs, que hacen ese trabajo, de manera puntual y positiva. Pero, el rol del banco, es ir un poco más allá, y es ir a unos temas, de más mediano plazo, que incluyan de esa manera, a las comunidades receptoras, que son vitales. Yo creo que, tal vez, una de las tres razones, por las cuales, los procesos migratorios, y está demostrado en el mundo, pueden fracasar, es no incluir a la comunidad receptora. Y eso solo se logra, cuando el proceso, está enmarcado, en un tema de desarrollo, de mediano plazo. Por eso, el objetivo del banco, de la unidad, de estar dentro del área social, además, bajo tu liderazgo, es integrar el tema migratorio, a muchos otros temas. No es hacer solo políticas, para los migrantes, es incluir a los migrantes, en las políticas sociales, de los países, como un grupo más, de población vulnerable. Y de esa manera, primero, no se genera, una circunstancia, de xenofobia, porque el local diga, oiga, le están dando más, a quien está migrante, que a mí, donde también tenemos pobreza y necesidad, sino simplemente, porque se considera, un factor de desarrollo. Yo creo que ahí, podemos hacer la diferencia, obviamente, de la mano, de aliados, que nos ayuden, a ser pilotos, y propuestas, en los procesos de los países, pero incluir a la comunidad receptora, es absolutamente vital, y por lo menos, la literatura, y la experiencia internacional, así nos lo demuestran, y la visión, de mediano plazo, y un poco, reiterando, lo que decía, el presidente Moreno, esto empezó hace cinco años, por ejemplo, la crisis de Venezuela, y muchos creímos, que era un tema, de uno o dos años, bueno, vamos para cinco, y no sabemos cuánto más dure, o sea, que esto hay que empezarlo a ver, con una visión, de reto del desarrollo, de mediano plazo. Otra pregunta, para los dos entonces, porque, está bien, igual que con Megan, me compro entonces, la idea, de que, hay que integrar las comunidades, y hay que integrar políticas, dentro de estas comunidades, pero el fenómeno migratorio, no tiene una institucionalidad propia, tiene que trabajar, el ministerio de salud, el ministerio de educación, el ministerio de trabajo, el ministerio de la vivienda, el ministerio que da obras públicas, etcétera. Entonces, lo que quiero aprender de ustedes es, cuáles son algunas innovaciones, o cuáles podrían ser las ideas, para crear una institucionalidad, que coordine, y que funcione bien en esto. Megan, empiezo por vos, nos podés hablar de cualquier lugar del mundo, porque estamos abiertos a esa conversación, ciertamente. No, buenísimo. Bueno, primero comenzaría con Centroamérica, Guatemala, Honduras, y El Salvador, los tres, tienen una entidad, rector, para inmigrante, tiene sus perspectivas diferentes, en El Salvador, es bajo, bajo relaciones exteriores, y luego bajo saboreños en el exterior, pero sí, es la entidad rector de respuesta a migrantes. En esto estamos viendo, sobre todo, los retornados. Esa es una forma, para institucionalizar, de dar nombre, me encantó, exactamente como dijo Felipe, de considerar a migrante como otro grupo de la población, y hacer las políticas con ellos. Es lo que hemos aprendido, en todos los grupos vulnerables, ya que sean mujeres, ya que sean afrodescendientes, ya que sea la comunidad LGTBI, nunca somos tan buenas en hacer políticas, de cuando incluimos a la población meta. Entonces sí, existe. Lo que vimos también, en Grecia, en las islas, cuando estaban llegando los migrantes allá, es que sí, las comunidades se crearon conjuntos, se crearon como adescos, por usar palabras centroamericanas, pero grupos comunitarios, y eso ha sido también parte del trabajo que ha hecho IRC allá, de aprovechar de ellos. O sea, ¿por qué voy a buscar un moderador para el grupo X? Mejor capacito a alguien que ya tiene la confianza de la comunidad y ya está metida en esa comunidad. Y entonces aprovechar de esos grupos como un poco que han surgido de forma un poco natural. ¿Cómo hicieron para convencer al gobierno de que una organización participativa podía efectivamente ayudarles a hacer mejor política? Porque yo supongo que alguien del gobierno, un funcionario del gobierno, ante una crisis como esta, trata de centralizar y rápidamente dar respuesta, y acá hay una tensión entre esas dos cosas. Ya. Bueno, ahí nosotros podemos aprender de gobiernos diferentes. Podemos ver la experiencia de la Rohingya, donde hubo un súper, un súper absoluto centralización, donde ni una ONG no podía entrar. Nos costó un montón. Y ahí la centralización ha sido primordial y demoró bastante del apoyo humanitario. Entonces ahí vemos una centralización que ha sido muy retosa, por decir. Si vemos en otras situaciones, podemos considerar a México, donde sea descentralizado a los estados, su respuesta. Ahí es un poco problemático porque ciertos estados tienen mayor ingreso que otros, entonces ciertos pueden brindar programas más ricas, más completas que otras, pero por lo menos es más cerca a la necesidad, que yo considero siempre puede ser mejor, porque podemos responder más directamente a las necesidades. Yo creo que tiene que ver un poco la perspectiva del gobierno, de si ese es un problema de corto plazo, y entonces prefiero que sigan por su camino y que llegue a ser problema de alguien más. O si hay en el caso de Colombia, un reconocimiento de la hermanidad que ha existido entre Venezuela y Colombia para muchos años, y una realización, quizás como dice Felipe, que solo pensaba que iba a ser dos años, pero una realización que no iba a ser una respuesta de un mes, dos semanas, lo que sea, pero iba a llevar su tiempo. Entonces, en eso yo creo que abre más para permitir otras respuestas y otra creatividad, lo cual hemos visto en Colombia. Felipe, gracias Megan. Felipe, ¿se necesita un ministerio de la inmigración? Yo creo Marcelo que depende. Yo creo que en el tema institucional es un reto para los gobiernos al enfrentarlo, y creo que tenemos diferentes modelos en la región. El banco puede jugar un rol preponderante con nuestra área de migración y instituciones, a tratar de ayudar a poner, dependiendo de la organización política y administrativa, la mejor solución. Hay tres niveles de relación. Horizontal dentro del gobierno, porque no es un tema solo de las autoridades migratorias. Eso yo creo que es un mensaje que tiene que ser muy claro, porque a veces cuando llega la crisis, todos voltean a ver a la autoridad migratoria, pero ellos solo dan la entrada, pero después hay que atender a los niños en educación, en salud, en trabajo. Entonces, en ese sentido es un tema transversal. Hay una relación vertical, y es con las entidades territoriales. Muchas de las demandas sociales se dan a nivel local, en las ciudades, en las gobernaciones, en las prefecturas, por lo cual el gobierno nacional o federal debe mirar qué tipo de relación quiere para el manejo migratorio, porque empiezan tensiones políticas, y dice el de la autoridad territorial es un problema del gobierno, el gobierno dice es del alcalde, y creo que hay que hacerlo. Y hay uno que no es menos importante, que es el transversal, y es con las organizaciones de sociedad civil y las agencias de Naciones Unidas. Yo lo digo por mi experiencia. Imaginen que había 71 organizaciones entre agencias de Naciones Unidas y ONGs que querían colaborar. Todos sabemos que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y había que establecer un mecanismo coordinador a nivel transversal, y por ello el liderazgo de Naciones Unidas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con la creación del Grupo Interagencial de Flujos Mixtos que coordina todas las agencias y las ONGs a hacerlo. Yo no creo que haya una receta única, pero sí creo que podemos ayudar a los países a que en cada uno se logre encontrar cuál es el mejor modelo, teniendo en cuenta estos tres niveles de relación, horizontal, vertical, con las entidades territoriales, y transversal, con las agencias de Naciones Unidas y las ONGs. Hablamos de lo transversal un ratito, hace un ratito con Megan, pero déjame preguntarte más por la parte que vos decís que es vertical, que son los gobiernos locales. Entonces, ¿cuáles son las mejores? Esto varía, por supuesto, de sistema político a sistema político, y de distribución territorial a distribución territorial. Pero ¿cuáles son la mejor manera de coordinación entre lo que vos decís que es la autoridad nacional y los ejes verticales? Ayer estuvimos precisamente en un evento que lanzaba la OEA, donde está haciendo un programa con muchas organizaciones, de las cuales hace parte OIM, ACNUR-OIT, de cómo ayudar y mejorar las capacidades locales. Lo que es claro es que aquí hay dos niveles. Muchas veces los temas de responsabilidad migratoria, de registro, de identificación de los migrantes, son de carácter nacional. Y el primer gran reto es compartir información. Aquí hay un reto también para los estados y los gobiernos nacionales y locales de transparencia de la información y de acceso a la información. Porque si es la autoridad nacional quien los identifica, pero no lo tiene esa información, la alcaldía, la provisión de los servicios sociales de esa entidad territorial se va a dificultar. Y uno segundo, tiene que haber unas posibilidades dentro de las alcaldías de identificar geográficamente dónde se ubican. Por ejemplo, con el área de ciudades, desde el banco, también estamos haciendo unos ejercicios incluso con unos mapas satelitales que permitan saber dónde se ubican los migrantes para que la provisión de los servicios sociales sea efectiva, pero además para evitar que muchos de ellos se hagan en zonas de riesgo, en riberas de ríos, en zonas que no son las adecuadas. Yo creo que lo que es importante es que lo primero que tiene que tener una ciudad y lo han dicho los alcaldes y varios de los que hemos oído de la región, es capacidad de tener información y saber los procesos de ubicación geográfica para poder definir. Obviamente, después viene una discusión, Marcelo, que tú conoces bien y es de los recursos. ¿Quién pone los recursos? ¿Cuánto pone el gobierno nacional y cuánto pone el gobierno local? Esa definición se dará en un debate al interior de los gobiernos, pero creo que como banco podemos ayudar en ese diseño. Absolutamente, Felipe. Megan, antes del panel estábamos hablando de tu trabajo y aquí lo tengo, todo tu trabajo sobre el tema de trauma psicológico de los migrantes y es especialmente interesante ahora, especialmente en el contexto del COVID con el que empezamos hace un ratito, ¿no? Entonces, te prometí que te iba a hacer esta pregunta porque nos interesa mucho entender y vos me dijiste hace un rato, no es solo trabajo esta conversación, no es solo medios económicos, es también la contención psicológica, la contención educativa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los diferentes traumas que tenemos que estar atentos en los temas de migración y cuáles son algunas de las políticas y programas que a vos te parecen que tendríamos que estar aprendiendo? Ya. Bueno, en cuestión de traumas, yo lo pondría quizás en tres grupos. Uno sería las traumas preexistentes, que no tienen que ver quizás con el impulso de la migración, son traumas que existieron, quizás que el papá era guerrero o que luchó en la guerra civil o sea, un trauma que existe dentro de la familia. Eso sí, de punto de vista neurológica, tiene un impacto hacia al desarrollo de la familia, al desarrollo neurológico de los niños, etcétera. De ahí, hay un trauma que es el impulso de moverse. Puede ser una peoración de la trauma preexistente o puede ser una nueva o puede ser solamente una acumulación de que hay tantos que ya ese es el último y con esto ya. El problema es que muchas veces nosotros queremos saber de la migración una razón, por qué salió, pero no es así, es multifactorial y no podemos contestar solamente uno. De ahí, hay trauma por el camino y en esto hay traumas obvios, por ejemplo, violación de mujeres y niñas, lo que sufre la comunidad LGTBI, esos son muy obvios, ¿verdad? De encontrarse con gente que quieren quitarse el dinero ya que sea de crimen organizado o simplemente gente que tienen ese maldad, ¿verdad? Ese es uno, sencillo, fácil en identificar. Pero hay otras traumas, por ejemplo, y recuerdo cuando he hablado con migrantes, cuando la mujer tenía que vender su cabello para poder dar de comer a sus hijos, cuando el hombre había trabajado toda la vida y salió con un trabajo digno, no gran cosa, pero un trabajo digno, y ha habido poder dar de comer a sus hijos y ahora ya no y tenía que pedir méndigas a las personas que pasaban. Esos son también traumas, son traumas al ser de la persona y entonces no podemos decir a ese señor que ha sufrido esa situación de no poder ayudar a su familia, mira, ahora usted tiene trabajo, todo va a estar bien. No, porque lo sufrió. Entonces, tenemos que pensar en cómo crear nuevas comunidades para ellos, nuevas comunidades de apoyo, ya que sea con otros migrantes, ya que sea con la comunidad receptor, pero un apoyo donde se puede procesar un poco esa experiencia y saber cómo seguir adelante. De no y yendo como muy al fondo de la parte neurológica, pero sí es importante. Nosotros sabemos que existe un área donde experimentamos estrés tóxico. El estrés normal es hoy que estoy hablando y mi corazón está palpitando un poco, pero me anima y lo puedo utilizar, ¿verdad? o cuando vamos a correr nos anima. Es este estrés positivo, bueno, pasa y ya estuvo. Hay otro estrés que es más duradera que donde estoy sufriendo algo muy dramático, pero como he tenido las facultades de resiliencia y apoyo de mi familia, etcétera, lo voy a superar aunque me dé, me deja una marca, COVID, para muchos de nosotros. Pero hay un trauma donde quedo dentro de la trauma y no salgo. Y entonces, eso significa que mi adrenalina siempre está corriendo, que mi amígdala lo que regula es esta parte de la respuesta a estrés está siempre encendida. Entonces, para mí, todo puede ser algo problemático. Si me habla un poco fuerte en el trabajo, quizás me retroalimenta. Entonces, tengo una reacción enorme. Si alguien, si hay un globo que explota, entonces, salga. Es un poco de esa idea del trauma post-traumático, pero es algo que perdura. Y entonces, si vamos a hablar de cómo preparar a esas personas para trabajar, tenemos que pensar en esta parte. Súper, Megan. Acá noté preexistentes, traumas preexistentes, trauma de movilización y trauma de ajuste. Estas son mis propias categorías en base a lo que te di, Pero, me vas a perdonar si no lo capturé bien, pero creo que estamos más o menos en el lugar. Y le quiero preguntar a Felipe sobre un tema que a él le interesa mucho, al banco le interesa mucho, y a mí particularmente también, que es el tema dentro de los traumas de ajustes, todas las cuestiones de xenofobia y discriminación. Entonces, Felipe, ¿cuál es tu experiencia ahí? ¿Dónde podemos aportar? ¿Qué tenemos que aprender? Yo creo que lo primero es reconocer, yo sé que esto a veces a algunos les suena duro, pero reconocer que hay todos unos temas desde la neurología, incluso hay estudios que así lo demuestran, de que hay miedo al otro, al diferente, al externo, eso viene, digamos, muy dentro del proceso. Eso no quiere decir que se permitan los temas de xenofobia, pero hay que partir de una racionalidad de que hay que entender los miedos de la gente en ese proceso. Y yo creo que hay unos socios súper importantes y los últimos estudios así lo demuestran, que son los medios de comunicación, que deben, hay estudios, por ejemplo, que lo muestran con los temas de seguridad ciudadana que se reportan más delitos que cometen extranjeros en un país que los que cometen los propios nacionales, o decir la nacionalidad en el delito, y todo eso va generando unas circunstancias de percepción del proceso de la migración. Hay en estas que muestran, no solo en América Latina, sino en el mundo, que cuando se le pregunta a la gente cuál es el porcentaje en su propio país de migrantes, siempre es mucho más amplio del que realidad es. Pasa con los temas de salud. En ese sentido, lo que tenemos que hacer es primero transparentar los procesos de información y ayudar a los gobiernos a que se informe de manera clara cuáles son los temas, pero también creo que es importante hablar de beneficios. Yo creo que es importante hablar de oportunidades, porque aquí hay toda una serie de temas asociados a la tragedia y asociados a los temas duros de la migración, pero también debemos hablar de la gente que se logró integrar, venezolanos en Ecuador y Chile, producen hoy en el tema laboral, de una serie de centroamericanos que mandan remesas a sus países, de procesos culturales, de trabajos que en muchos países solo hacen los migrantes, de que tienen mayor apetito al riesgo en los temas de inversión y emprendimiento. Yo creo que aquí hay que balancear y es claro que hay un proceso complejo, es claro que esto es duro para los países, pero creo que también hay un aspecto positivo que es importante que lo ayudemos a mostrar. Gracias Felipe, tenemos muchísimas preguntas y me he entusiasmado mucho preguntándoles a ustedes, así que empiezo directamente con Megan. Marisol Contreras pregunta a Megan y yo voy a agregarle un poco la pregunta, ¿qué se espera una vez que las limitaciones de viajes se hayan levantado? Ella dice en la región, yo digo para el fenómeno migratorio en general en tu experiencia más global en el asunto, ¿se espera que haya más corriente, más volumen, un tipo de migración distinta? ¿cuál es la bola de cristal que tienes para nosotros? Bola de cristal difícil. Yo diría que hay ciertos flujos de migración que nosotros esperamos que sigan porque son factores que no son solucionables fácilmente, por ejemplo si hablamos de cambio climático, si vemos por ejemplo norte de África, el impacto de la clima, impacto también de la pobreza y también de violencia, yo diría que probablemente, muy probablemente sigue. Si vemos de Centroamérica para México es un poco más difícil en ver. Esto tiene que ver mucho con la frontera de los Estados Unidos. De hecho, estamos viendo que hay mucha gente regresando o viendo cómo reubicarse dejando este, por decir, sueño americano. ¿Verdad? Con Colombia y Venezuela difícil en decir también. Yo diría que muy probable que sigue el flujo de migración por la misma situación que no está resuelto en Venezuela. Pero ahí hemos visto que hay gente también regresando a Venezuela con desesperación. Dentro de COVID vimos buses y buses de personas regresando porque y literalmente diciendo si voy a morir prefiero morir en mi país. Entonces yo creo que esa desesperación sigue. En cuanto a cambios que pueden haber lastimosamente yo creo que tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos. Esa es una de las de los grandes impactos de tener no como Europa donde hay varios países que tienen que negociar de una forma u otra cuáles van a ser las políticas migratorias y hay varias opciones pero de quedar una opción muy grande entonces tiende a impactar bastante migración. Yo creo que también tiene que ver con la economía colombiana. Si va a poder seguir apoyando y brindando asistencia a la población que es un gran costo. Gracias Megan y gracias a Marisol. Entonces Sonia Rawiki pregunta para vos Felipe. Dice bueno esencialmente voy aquí a cortar la pregunta pero dice en general las personas migrantes tienden a asentarse en grandes ciudades. ¿Qué se puede hacer para una mejor distribución para que puedan moverse y tener una vida adecuada en lugares de urbes no tan grandes sino medianas y más chiquitas? ¿Cuál es tu experiencia? No, la experiencia dice que sí se asentan en algunos sitios donde hay posibilidades económicas. Perdón, Felipe, ¿es bueno eso o es malo? Yo creo que depende, yo creo que eso no se puede catalogar de bueno o malo. Yo lo que creo es que sí al inicio genera unas posibilidades de economía de aglomeración que hace más fácil para los estados hacer una prestación de servicios que si fuera una población dispersa. Por lo menos es el caso que yo viví cuando estuve trabajando en el gobierno de Colombia pero tiene un punto de aglomeración entonces por ejemplo lo que pasa en Lima donde está el 80% de todos los migrantes de Venezuela que han dado pues ya empieza a generar unas circunstancias. Puede que al inicio sea positivo porque permite en economías de escala y teniendo la gente aglomerada una posibilidad de atención más fácil pero tendrá unos puntos de aglomeración por lo cual depende del caso. Ahora lo que sí se puede lograr y lo que se debe tratar es ayudar a los países para que en cierto momento algunas actividades sobre todo en temas agrícolas puedan pasar a ser los migrantes ofreciéndoles unos procesos de movilidad. Brasil con su operación acogida ha hecho un ejercicio de que muchos de los que han llegado a Roraima en la provincia Pacaraima en la frontera con Venezuela los han llevado y se llama la operación interiorización es decir los han logrado ubicar en otros sitios donde esa mano de obra o sus conocimientos específicos pueden ser útiles o sea que yo creo que estén al inicio en unos sitios donde se pueda prestar la atención primaria puede ser positivo hay que trabajar con las ciudades para que se puedan integrar pero hay que abrir en las zonas rurales unas posibilidades para llevar a los migrantes que pueden ayudar en tareas que tal vez los locales ya no quieran hacer y esa migración pendular se da en muchos de los sitios a nivel agrícola como en el Triángulo Norte. Entendido Gracias Felipe Ginette Hernández Megan pregunta una pregunta que realmente me gusta y nunca la había pensado de esta manera dice recomendaciones de ustedes sobre las medidas de regularización temporales regularización temporal versus definitivas ¿Cuáles son para los países y sus implicancias en las crisis socioeconómicas de la región? La segunda parte te la puedo dejar aparte pero contanos un poquito de esa atención Yo creo que depende mucho de de país a país por ejemplo hemos visto cuando se ha extendido este este visa temporal a mexicanos en hace como unos 10 años hacia los Estados Unidos de la mayoría regresaron que con este este como permiso temporal fueron trabajaron quizás superaron algunas algunos de los asuntos que antes hubiera provocado migración y regresaron también esto tiene que ver qué tan fuerte vamos a poner la frontera si la frontera si paso y nunca jamás puedo regresar entonces mejor mejor me quedo ¿verdad? y haciendo la dura decisión despidiendo a papás a mamás a sobrinos etcétera sabiendo que quizás nunca nunca lo vamos a ver nuevamente yo creo que no siendo parte del gobierno pero trabajando como humanitaria teniendo una frontera que es un poco más flexible y que permite un movimiento temporal y de ahí luego puedo decidir si me voy a quedar más tiempo pero permite entonces yo creo que eso es sano el otro es que yo soy muy proponente de números si no sabemos cuánta gente están pasando entonces eso nos limita bastante y también es muy difícil como adecuar los servicios necesarios entonces yo soy muy proponente de formalización y ver varias modalidades pero que sean eficaz en recibir y que se comparte la información como estaba diciendo anteriormente Felipe gracias Megan Felipe una de las cosas a la que te has dedicado mucho desde que llegaste ciertamente en tu posición anterior es la coordinación pero acá tenemos una pregunta de Andrés Cuella en chat que dice ¿cómo trabaja el BID con ACNUR y OIM para dar mejor respuesta a la migración y el desplazamiento forzado? así que nos contás un poquito lo que has visto hasta ahora lo primero simplemente un comentario estás en mute perdón ¿ya me oyen? ahora sí no ahora sí gracias no solo decía que un comentario adicional un comentario de la pregunta anterior es que es absolutamente importante distinguir que hay varios tipos de migración y todos se encuentran en la región hay migración de retorno migración de destino migración de tránsito migración de origen y para cada uno de los tipos migratorios hay elementos y herramientas legales obviamente es una decisión política de los gobiernos pero nosotros quisiéramos trabajar con todos los gobiernos para propender que dependiendo de los tipos migratorios que tenga se puedan adecuar las herramientas legales sobre el tema de la coordinación con Naciones Unidas es absolutamente vital hacen un trabajo humanitario muy positivo y además coordinan OIM y ACNUD la plataforma por lo menos en el caso de Venezuela para la ayuda que tiene que ver con la ayuda humanitaria el banco ha establecido en cabeza del presidente Moreno un acuerdo incluso con el señor Vitorino de OIM y con ellos estamos mirando por ejemplo haciendo conjuntamente cursos de capacitación para afronarios públicos en los niveles nacional y local que permita que el tema migratorio se asiente y sea conocido de manera transversal por los funcionarios no sólo de las entidades migratorias sino de otro tipo de entidades y lo propio hicimos con el alto comisionado de los refugiados con ANUR con el señor Filippo Grande y su equipo para encontrar mecanismos en que lo podamos hacer desde capacitación desde diagnósticos por ejemplo el banco no sólo ha venido coordinando sino que fortalecerá los mecanismos de coordinación con las agencias de Naciones Unidas en particular con OIM con ANUR pero también con UNICEF con PENUD y con otras que hacen una tarea que es importante para nosotros gracias Felipe gracias por la velocidad porque sabemos que nos quedan dos minutos nomás entonces Megan voy a terminar con vos en realidad y quiero terminar con una visión hacia el futuro entonces donde estás sentada en IRC mirando hacia el futuro cuáles son los dos o tres temas que te quitan el sueño pero que al mismo tiempo te dan ilusión en estos temas yo creo que una cosa que me quita el sueño es la falta de respuesta internacional hacia la crisis de migración en Latinoamérica y me quita el sueño también el peso que tiene que tiene las políticas estadounidenses hacia la región lo que sí me da también esperanza es que vemos entonces que muchos de los países de la región están viendo cómo contestar entonces si estamos viendo a Colombia si estamos viendo a Brasil a Perú a Ecuador han visto cómo pueden contestar y podemos decir que quizás no todo sale tanto como quisiéramos y podemos siempre ver qué más podríamos hacer si tuviéramos más inversión pero estamos viendo respuestas que son muy regionales y muy propias y esto creo que es algo muy sano por otro lado yo creo que estamos como redefiniendo un poco entonces qué es migración porque tal como dice Felipe hay un movimiento hay un gran movimiento de personas moviendo en muchas direcciones no es norte de África hacia Europa tenemos venezolanos en Colombia pero también tenemos en México y también tenemos en Brasil en Argentina entonces no estamos viendo algo que es unidireccional eso creo que es algo muy positivo porque es una de las pocas regiones en el mundo que comparte ciertos aspectos de cultura comparte lenguaje y hay una gran riqueza en esto de poder compartir conocimiento de traer algo conocido de un país al otro eso es algo que podría ser muy muy positivo para la región y hay un gran emprenderismo se ve que la gente ven cómo sacarse adelante y eso es algo muy positivo entonces eso sirve mis tres excelente Megan te agradecemos muchísimo entonces el momento de dar las gracias es este agradecerte a vos Megan primero a Felipe ciertamente a toda la gente que estuvo en la audiencia hizo preguntas a las que no pudimos llegar pero les agradezco por una conversión que creo que fue informativa y sobre todo porque estuvieron dispuestos a salir de la conversión que teníamos planeada para poder hacer una todavía aún más dinámica así que muchísimas gracias a todos y gracias a los organizadores también hasta la próxima gracias